Bueno amigos, acá estamos nosotros en una linda y hermosa montaña, ciudad de la capital, montaña. Venimos acá porque teníamos ganas de venir a buscar lo que son algunos, algunas frutas. Allá dicen que hay una mata de mango. Pero esto ya no es tiempo de mango. Ya no hay, ya no tiene. Cecia. Aquí estamos. Está vomitando la Ceci. Sí, está vomitando. No me vas a decir que está embarazada. Está vomitando. ¿Te asustaste, Rachel? Pues sí. Marcela, Marcela. No me vas a decir que sí. Que no. Yo digo que sí. ¿Qué? Te alchinaste. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Apa, mi güacho! ¿Cuál? Esa es la que está ahí. ¿Cuál? Esa es la que está ahí. ¿Qué gran bejúco ahí? ¿Bejúco no es? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, eso es. Fue, yo se mira abajo. Se hacía. Se hacía. Se hacía. Se hacía. Sí, se hacía. Se hacía. ¿Qué tienes, pues? ¿Qué tienes? Vamos, pues. Vamos, pues. Pase por... Pase por... Pase por... Pase por... Pase por... Pase... Pase por... Frutas. Yo no, pues... Yo los mareos lo trajo. Por allí... ¿Vos? ¿Aquí ve? ¿Aquí ve? Dale, pues. Vos sos hombre. Con presencia. Pase. Aquí miren. Con cuidado con los... con las culebros. Por aquí es Boris. Por aquí es. Por aquí es. Por aquí es. Yo me acuerdo. Vaya. ¿Hay pupos o no? ¿Vas a sacar un poco aquí? Te sacaron de la casa. ¿Puedo? Puedo. Puedo. Ya la vamos a levantar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde están los pupitos? No, no. No, no. Un gran solofrillo le dio, dice. Un gran solofrillo le dio, dice. ¡Ay, pupito! Esta es una culebra. No. Con la culebra. ¿Dónde está el dedcito? Mira. Esto lo puede matar con machete. Ay, Dios. Un caracol, ¿eh? Un caracol, ¿eh? Un caracol, ¿eh? Un caracol, ¿eh? Mi huevo. Sí, de verdad. ¿Sí? Aquí está. Ah, lo macho. Un caracol. Bien, es una tanga. Esto lo hicieron con... Mira a vos, es como fueron cerebros, va. Mira. Ajá. Es un vestido. Esos son huevos. ¿Qué es eso? Callate. Uy, mire que. Esto es un cerebro. Esto es un cerebro. Mate. ¿Qué es eso? Mate cerebro. Cerebritos. Mate cerebro. ¿Qué? ¿Está vivo, pues? Sí. Mátelo. ¿Qué tiene? Mátelo, bro, Boris. Para la cara. Para la cara. De verdad es eso. O sea, ¿qué es? Eso está vivo. Para la máscara. Mátelo, mano. Qué feo. Tiro agua. Los pupitos, miren, lo comieron. Ajá. O sea, no tira así. Ahí cojo. No se vaya a tirar en su cara. El otro también. Miren cómo está comiendo. No se vaya a tirar en su cara. Ah, pa mí igual. Porque si no. Ah, de verdad. Como tiene agua, va. Ajá. Es como líquido, entonces. El que tiene esto ahí, se ve así. Ah. Están como... Suena bien. Sí. ¿Cuándo yo así? ¿Para qué le echa agua, pa? Para que no le salga llegar el palo. ¿Qué? El palo. No. El palo no tiene que ver nada. ¿Qué? ¿Qué, Mario? No me puedo reír, pues. Ay. Ay, mi ojo. Qué gran odio, va. Qué... Mira, porque a mí me dio con un palito en el ojo, va. ¿Dónde? 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 Ay, mira, no quiero levantarme. Qué odio, va. Qué odio, va. Sí. Lo sé si me odia, muchachos. No, mira, es que así me dice un cabal en el ojo medio. ¿Me va a ayudar, Don Boris? ¿Me va a llorar? ¿No va a llorar? ¡Don Boris es un chancudo de caballo! Voy a llorar porque tú no me voy. Tú mera, qué gran. Disculpe, pues, ya no la voy a molestar, disculpe. Disculpe, Ceci. Que me disculpe la montaña, pero igual, este... Esos retornos. Sí. ¿Dónde vamos a pasar, pues? Que la madre naturaleza, pues, nos ha permitido. Ahí sí que, pues... Vaya, pues, Mario. No me andes molestando. Ceci, ¿te ando molestando, pues? Como atrás de cámara, nada. No se te jodan. No me tiraron los palos ahí. ¡Ay! ¡Ay, por puta! Buena leña hay aquí, vamos. ¿Por dónde más, Boris? ¿Por dónde más, Boris? Ya andamos. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Ay! O ella. Ahí hay mango, mire. Escucha. ¿Qué pasó? Se golpeó. Están platicando, Juan. Pero, ¿sabes qué gente tiene? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay! Ya me cansé de tantos también. ¿Qué será? ¡Qué cosona! ¡Qué cosona! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde está aquel palo? ¿Lo viste, el palo? ¿Te dejó de dejar ir? ¡Mira, pues! ¡Dónde, mira! ¡Ah! ¡Qué cosona! ¡Qué cosona! ¿Qué sabe? ¡Mira! ¡Ah! ¡Los machos! ¡Aquí hay cosa negra que está arriba! ¡Mira! ¿Qué cosona? ¡Palomón! ¡Ah! ¡Los machos, pues! ¡Yo sé mirar esa onda! ¿Qué cosona? ¿No lo han visto? ¡No! ¡Mira! 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 Sin infectar! ¡Ay muchachos, cuidado! No más mamá, títate de ahí ¡Ay cuidado! Deja que pase en el prato hacia adelante nos hay gente pase es mi hombre la cámara tiene que ir atrás est modules Pero es hombre, pero... Pero... Por él dijo pase. Nosotros. Pero no me vas a dar la caja. Por eso no me quedo. Es que pase. Mami. Cállese, Cecia. Cállese, Cecia. Cecia. Ahí hay como un cajón. Ve como se llama. Cuidado con mucho. Yo creo que... Hay una casa, mira abandonada. ¿Dónde? Hay una casa. Un macho, pues. Yo creo que este palo... Dicen, dicen que en todo el mundo va creciendo un árbol que va a servir para nuestro ataúd. ¿Podían creer eso? No. Dicen que en... Toda la vida así es. En el mundo dice que va creciendo un árbol para acá. ¿De quién? Para el día... O sea, de... De su ataúd, ¿verdad? Ajá, para nuestro ataúd. Ajá. Para la caja de los muertos. Vale. Cuando yo me muera, van a venir a cortar aquí el palo. Y aquí estoy yo. ¿Qué es, Boris? En el mismo lugar donde te conocí. No, ¿usted cómo haces? No escucho nada. Oye. Oye. Oye, sí se escuchó. Un cuerno. Un cuerno. Un cuervo. ¿Qué son bombas? Sí. ¡Inhalen y exhalen! Sin miedo... Aquí. Sin miedo. Aquí sí es aire puro. Está fresco. Mira qué gran palo de mango era. A ver qué serán ya. Grande el palo de mango miren.